¿Qué es esta criatura o animal? En Tailandia, un grupo de personas se encontraban recorriendo las calles de este país, pero de pronto, justo frente a sus ojos, se aparece esta criatura tan extraña y perturbadora, acercándose a ellos con rapidez, intentando atacarlos, pero de alguna manera, ellos logran separarse de esta criatura tan extraña, con un aspecto sumamente aterrador. ¿Qué será esto? ¿Acaso es el chupacabras? ¿O qué crees que sea esto? ¿Una entidad demoníaca? Sin duda, si de alguna manera cualquier persona se llega a topar con esto, correrías muy rápido para poder tratar de alejarte de esto. ¡Suscríbete al canal!